Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vete paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Es! no vea para sevilla y el último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche en el barco en el petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabí mal la cocina ya aburrí sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote ¿había mucho dinero en el bote? lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me lleve yo para sevilla y ya aburrecí la playa hemos llorado los dos ya está, esto es uno para tanto así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos ¡ay! ¡ay! ¡ay!